¡Hola! El día de hoy prepararemos un jabón líquido para lavar la ropa. Ocupamos muy pocos ingredientes, nada más sería una barra de jabón de lavandería de 200 gramos de la marca que tú tengas, del color que tú quieras. Ocupamos 7 cucharadas de bicarbonato de sodio, un recipiente donde almacenaremos este jabón, el cual nos va a rendir para 6 litros, y un rallador para que se disuelva mucho más fácil. Bueno, procedemos a rallar el jabón. Vamos a agregar al recipiente donde tengamos el agua. Pasamos a disolverlo, movemos con regularidad y ahorita les muestro el avance. Ahora agrego las 7 cucharadas del bicarbonato. Lo agrego y revolvemos para que todo se incorpore. Apagamos la estufa y vamos a esperar a que esto enfríe para envasarlo. Ya dependerá de la marca del jabón que tan espeso quede. De todos modos voy a limpiar y voy a agregar agua para hacerlo rendir más. Bueno, ya terminamos de agregar el agua y es así como podemos hacer un jabón líquido para lavar nuestra ropa. Puedes lavar con él en lavadora o a mano y verás lo que te va a rendir una barra de jabón. Y nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Bye. Bye.